Vamos a mirar por acá con mucho gusto los 30 cartas Para complacer con mucho gusto Se lo enviamos saludos a las parejitas Que andan bailando mis amigos Los saludamos con mucho gusto y dicen así Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer Y el cacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y la sombra quedaba en naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue machitando Y se fue sacando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Me subro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue a donde voy Subro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Hay que dar a las treinta cartas mis amigos Con placitos avanzamos